muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y hoy os traemos ese informe mensual que se corresponde al mes de enero de este nuevo 2020 vamos a ver qué es lo que han hecho y bueno básicamente voy a tratar de resumiros lo más importante vamos para no darle muchas vueltas vamos a empezar directamente con el equipo de inteligencia artificial el de ia el cual bueno pues han empezado básicamente a mejorar es el tema de las coberturas de los npcs en combate esto es algo que ya empezaron hace algún tiempo pero que están mejorándolo básicamente es que hacer que esa ia sea capaz de entender mejor qué localizaciones son las que tiene que usar para defenderse y cuáles no no cuáles dan una protección adecuada además de esto también se han hecho mejoras en cuanto al tipo de arma que llevan es decir un npc que lleva una escopeta se van como se va a comportar de una manera diferente a un npc que lleve un rifle y por último bueno pues el tipo de movimiento que va a llevar ahora o bueno cuando lo implementen sería posible que tras estar oculto en una cobertura corriese hacia la siguiente o directamente fuera sigiloso para intentar pillar desprevenido a quien sea en cuanto a la ia de los pilotos bueno pues han terminado lo que es la implementación de ese nuevo sistema de navegación 3d ya lo hemos visto en el roadmap como han estado avanzando básicamente esto sirve para saber que para que esa ia para que los pilotos de las naves sean conscientes de lo que tienen alrededor tanto en el espacio en cuanto a asteroides o cualquier tipo de estación o cualquier cosa que haya en el espacio básicamente tanto eso como los que vuelan en un planeta rocas construcciones etcétera esto es algo que ya hemos hablado no es nuevo sencillamente pues lo han colocado también han dedicado algo de tiempo a repasar lo que es el código esto me parece una inversión de tiempo bastante importante es algo que nosotros no vemos pero que me parece crucial es muy importante básicamente lo que han estado haciendo es revisar qué partes del código son las partes eficientes las que funcionan y cuáles son aquellas que suponen un retraso básicamente lo que han hecho es limpiar el código y hacerlo mejor con esto se ahorran bueno pues hacen que funciona mejor en lo que sea que sea en este caso todo lo que es la inteligencia artificial y por otra parte pues reduce el problema de performance no de del rendimiento los últimos días de enero también han estado trabajando en el nuevo sistema para selección de objetivos que es algo que también hemos visto en los roadmap básicamente este nuevo sistema se es absolutamente necesario para escuadrón 42 y para el universo persistente básicamente es un sistema más sofisticado al que tenemos actualmente que está basado en filtros y bueno es capaz de cumplir su cometido no en diferentes escenarios y ya por último para terminar con el equipo de inteligencia artificial vamos a hablar de lo que es el tema social básicamente los npcs de los malditos bares si vamos a tener camareros y vamos a nos van a hacer cócteles con una pasamos directamente a hablar del equipo de arte centrado en el medio ambiente básicamente bueno pues han estado finalizando no todo el tema de las lunas de microtech y haciendo bueno actualizando todo lo que son esos añadidos no geológicos que vamos a encontrar en estas lunas que van a ser ligeramente diferentes a otros que ya hemos visto por eso ya sabéis que están haciendo una paleta están haciendo una base de datos para tener todo tipo de cosas no están trabajando un poquito más básicamente van a ser una serie de lunas en las cuales vamos a poder recoger minerales u otros objetos y van a intentar tratar de dar ese esa dicotomía no entre riesgo y oportunidad te la vas a jugar para sacar un beneficio y si no te la juegas pues bueno pues no sacas nada así que bueno pues ahí están viendo cómo lo ponen dónde lo ponen etcétera por supuesto todo esto usa la nueva tecnología v4 planetaria lo cual bueno pues están tratando de crear assets más dinámicos para integrar mejor lo que son por las diferentes superficies los diferentes biomas y bueno pues por eso están dedicando un poquito más de tiempo a estas nuevas lunas pasamos ahora al equipo de arte la sección de naves el equipo de eeuu bueno pues lo que es la esperia prowler han terminado lo que es lo que es el arte no todo lo que es la zona el aspecto artístico de la nave no aún faltan cosas para hacer pero esa parte está terminada en cuanto al equipo que se encarga de la cutlass red bueno pues la cutlass red ya ha sido publicada se han movido a la fase white box de la cutlass blue esto es interesante porque sabemos que la cutlass blue fue ha sido eliminada del roadmap pero nos están diciendo que están trabajando en ella de un modo u otro o sea que no está mal y el reino unido está trabajando básicamente nuestra querida carrack bueno pues estar muy cerca de estar completada son los últimos toques lo que le están dando básicamente están terminando la bahía médica la habitación de cartografía lo que son las las cargo pods no esas zonas de carga de transporte que en el futuro serán intercambiables y todo eso ya lo sabemos y por último no pues haciendo mejoras en la iluminación y en ese pase final de pulimiento no de lo que es la nave así que bueno sabemos que para finales de este mes deberíamos de tenerlo en cuanto al equipo de arte sección de armas bueno pues han estado trabajando en dos armas nuevas que ya hemos hablado de ellas un sniper rifle un rifle francotirador y una pistola llamada yu barem no en la marca también están trabajando en las torretas antipersonal básicamente va a ser van las vamos a ver dentro de las cárceles y eso es básicamente es lo que vamos a lo que han tratado lo que han hecho este último mes probablemente esas torretas antipersonales vamos a encontrarlas también en posiciones defensivas bueno pues de búnkeres y cosas así pero bueno esta va a ser su primera entrada dentro del juego en cuanto al equipo de audio bueno pues han estado básicamente viendo qué van a hacer durante el año o sea parte de enero han estado programándose el resto del año y por otra parte también han empezado a componer música y esos sonidos ambientes que vamos a encontrar dentro de las prisiones así que bueno también algunos sonidos para la prowler y algún que otro diálogo ahí han estado trabajando pasamos al equipo de back-end services básicamente bueno pues al igual que el equipo de audio ha estado trabajando al principio de enero más o menos han estado viendo qué van a hacer el resto del año pero algo muy interesante es que han estado trabajando en el tema de los servidores trabajando en la optimización de lo que es el tráfico de cliente servidor lo cual está es absolutamente necesario está muy bien también han estado trabajando en esta herramienta de reset de personajes no que es algo que hemos comentado antes y una frase que me ha llamado especialmente la atención que están siguen con el desarrollo de la persistencia a largo plazo no lo cual pues me pone la piel de gallina es algo que deseo cuanto antes bueno pues están trabajando en ello así que bueno básicamente siguen ahí dándole duro y por último bueno pues han arreglado algunos bugs que tenían que ver con el tema de los seguros con algunas compras alquiler de naves etcétera algunos bugs pasamos ahora a hablar del equipo de personajes el cual básicamente ha estado trabajando pues en algunos personajes pero sobre todo en la texturización de trajes algunos que vamos a encontrar en microtech así como en alguno especializado para el para el lo que es la temperatura fría no aparte de todo esto han estado creando y finalizando lo que es la implementación final del traje caldera sud no esa armadura caldera no que es la que vimos en la citizen con y que regalan entre comillas con el cuando el pack no que comprabas de la citizen con pasamos ahora al equipo de diseño el cual uno pues como todos han estado trabajando en planear su año y en arreglar algunos bugs pero aquí vienen los dos cosas clave la primera es que han estado trabajando en el nuevo tipo de tiendas que vamos a encontrar en la 3.9 bien pero después vamos a encontrar algunas un nuevo tipo de diseño en cuanto al contenido que va a ser dirigido por los eventos que van a ir sucediendo dice que es algo que no pueden decir mucho más que están trabajando en ello que van a tardar un poco pero que va a merecer la pena y además de esto una última frase especialmente interesante para mí desde mi punto de vista que es que tony zurobek por fin él y su equipo están empezando a entregar no las primeras cosas de el sistema de editor quantum que vimos en la citizen con lo cual implica pues un salto muy importante dentro de lo que es el universo persistente desde mi punto de vista claro si después de ver que siguen trabajando en la permanencia me dices que los quantum de tony y zurebek están a punto a punto en star citizen sabéis no pero están vamos a entrecomiarlo a punto de entrar pues la verdad es que esto para mi gusto promete bastante el equipo de ingeniería está trabajando bastante duramente en hacer mejoras en lo que es el tema de las físicas la verdad es que incluyen una explicación técnica más o menos larga pero bueno básicamente vamos a resumirlo en están haciendo mejoras en el rendimiento de las físicas y está muy bien además de esto bueno esto es algo que ya sabíamos y que también han movido varias veces del roadmap y es que están dando soporte al tema de las reacciones de los npc muertos esas animaciones de cuando se mueren lo que se llama el cuerpo de muñeca el ragdoll body y también arrastrar estos cuerpos es algo que llevan bastante tiempo detrás de ellos así que bueno pues esperemos que lo terminen cuanto antes y puedan seguir avanzando con otras cosas aunque bueno ya os digo que es tiene pinta de que es algo clave dentro de escuadrón 42 así que por eso probablemente le estén dedicando más tiempo por otra parte también en este mes de enero han estado trabajando en la optimización del gestor de trabajos de lo que es el motor con todo ello una enorme no bueno no una explicación bastante técnica de lo que están haciendo con el motor pero poco poco interesante para aquellos que somos legos en en todo este tipo de conocimiento así que igual sigue avanzando bueno también tenemos una noticia bastante interesante es que siguen trabajando en el soporte del gen 12 renderer el renderizador gen 12 y vulcan esto básicamente se traduce en bueno en una mejor mejor funcionamiento en un mejor rendimiento de lo que es el juego además también a ellos para una serie de bueno de programas como por ejemplo c++ o r a r a r a i o ray bueno pues para ellos también supone una mejora de calidad de trabajo también este equipo han estado haciendo algunos experimentos en cuanto al pelo bueno de diferentes colores basados en la melanina no del personaje no de esos colores pero bueno también cómo se mueven etc está trabajando en los diferentes pelos en cuanto a lo que es la iluminación planetaria y la atmósfera bueno pues están ahí bueno vamos haciendo un trabajo impresionante impresionante viendo bueno pues qué tipo de iluminación y cómo afectaría según dónde está por dónde está pasando por eso de la atmósfera también por las nubes que hay por la irradiancia de del cielo bueno una serie de factores que están trabajando en ello y todo eso para darle ese realismo que tiene star citizen que otros juegos carecen también han estado trabajando en lo que es la niebla de tierra han cambiado el método en el que en el que la implementan básicamente este nuevo método hace que tenga una serie de mejoras con respecto a cómo estaba antes pero sin embargo aún sigue saliendo algunos artefactos artefactos que son esas piezas así o esos reflejos raros no que no deberían de aparecer también da ligeramente como de costumbre algunos problemas de memoria porque consume todo tipo de nieblas nubes volumétricas consumen mucha memoria así que bueno pues están trabajando en ello sigue sin ser perfecto pero bueno sigue ahora mismo tienen una mejora con respecto a como lo tenían antes así que bueno pues eso siempre es avanzar positivamente pasamos ya a otro equipo el equipo de características y en el sub equipo de gameplay no este equipo básicamente ha estado trabajando en las próximas misiones que vamos a encontrar en las prisiones también aparte de esto han estado trabajando en algunos bugs no de la 381 crítica al crash no que quedaba eventualmente también han estado haciendo bueno básicamente están cambiando lo que es la interfaz de algunas tiendas o de la mayoría de las tiendas para aplicar el nuevo sistema de building blocks no que esa nueva tecnología que ya que ya pusieron así que bueno pues sencillamente pues algo que tienen por delante y que les va a llevar tiempo porque hay muchas cosas que cambiar pero va a ser mucho mejor tanto en rendimiento como para el jugador pasamos ahora bueno pues al siguiente sub equipo al de vehículos pero dentro del de características lo cual tienen tienen un par de cosas muy interesantes bueno vamos a empezar por el principio han estado mejorando el tema de la detección por ping y lo que es el radar para bueno para incluir una simplificación de detectar estas entidades lo cual bueno pues va a ser va a ser mejor pero hay algo muy importante que es que van a empezar a meter en la posibilidad de llamar o invocar no lo que es spawnear un vehículo dentro de otro lo cual bueno pues por fin vamos a poder tener estos vehículos dentro de otros vehículos para poder transportarlos y no tener que sacarlos uno a uno para poder montarlos se va a ahorrar mucho tiempo al gameplay y lo va a hacer bueno pues un poco más cómodo no aparte de esto han trabajado también un sistema de selección de objetivos de sub objetivos de manera que podrías disparar específicamente a una torreta de una nave en lugar de a la nave al completo lo cual pues me parece muy interesante sobre todo desde el punto de vista de un pirata no que no quiere destruir una nave sino dejarla inutilizada y bueno quien dice un pirata esto mismo lo puede hacer también un advocacy no de la ue que quiere o un cazar recompensas que quiere cazar a alguien no y no quiere destruir la nave y punto y bueno y además de todo esto siguen trabajando en lo que es el tema de los escudos para mejorar lo que es la detección del impacto los efectos etcétera así que bueno pues siguen en ello algo que ya hemos visto también en lo que es el roadmap pasamos al equipo de gráficos el cual bueno pues después de terminar esa tecnología planetaria v4 está trabajando en los shaders no en cómo darle esa esa tinta a ese escurecimiento a cada uno de las cosas texturas colores rocas nieve etcétera no básicamente están están trabajando con un sistema que es bastante estático quieren crear uno más orgánico no que sea capaz de adaptarse de una manera más fácil y más rápida bueno pues básicamente algunos de estos cambios están terminados siguen trabajando por supuesto en ello además también están echando un cable a todo este equipo que estaban trabajando en gen 12 y vulcan no en el tema del renderizado pues para que todo vaya mejor sea más rápido y tengamos un mejor rendimiento pasamos ahora a hablar el equipo de diseño de niveles el cual bueno pues tienen prácticamente terminado ya lo que es la nueva zona de aterrizaje new babach la cual bueno pues le faltan unas pocas añadir un par de unas pocas cosas para que esté totalmente terminado y empiece esa fase final de pulimiento y bueno su siguiente paso es el tema de las estaciones espaciales modulares ya sabemos que las que tenemos ahora son conocidas como tier 0 no sería como ese primer paso y a partir de ahora bueno pues están buscando esa manera de crearlas totalmente automáticas y que tenga bueno y que sean relativamente fácilmente navegables no de manera que esto para qué por qué por qué están centrándose en esto bueno pues para darle al botón de crear y cada vez que hay un planeta tengamos nuestra estación relativamente cerca o en uno de sus puntos clave de una manera que no tengan que ellos trabajar tanto de una en una una vez que esto esté hecho pues nos les permitirán añadir estas estaciones de una manera prácticamente automática en la creación de sistemas lo cual bueno pues sería una ventaja brutal pasamos ahora al equipo de iluminación el cual ha estado trabajando especialmente en algunos bugs que tenían bueno que tenía asociado sobre todo al tema de los motores el post quemador de los motores en lo cual fue priorizado en cualquier caso también ha estado trabajando en revisar la iluminación del orville sobre todo esa especie de brillo que tiene precisamente por la polución que hay alrededor de la ciudad pues han estado trabajando en ello para que darle realmente esa sensación después han estado trabajando también en los exteriores de les que sobre todo pues para quitar más que para hacerlo mejor o más bonito para quitar un montón de cosas que sobraban de lo que ellos llaman legacy no de lo que viene a ser todo lo que estaba programado de la manera antigua que consume más recursos que es peor es menos eficiente entonces bueno pues han estado revisando lo han estado usando unos objetos prefabricados mucho mejores y bueno eso básicamente se resume en que pueden realizar cambios a gran escala mucho mejores y más rápidos por último bueno pues se han estado también trabajando en esas mejoras en la iluminación y por supuesto en nueva que está está a punto de salir pasamos ahora al equipo de props que como ya sabéis el equipo que se dedica a crear esos objetos estáticos más o menos estáticos que vamos a encontrar en el universo básicamente que han hecho bueno pues han arreglado algún que otro bug bueno más que busca han estado puliendo algunos de los pros que ya tenían para que bueno básicamente que funcione mejor esto es el típico resumen me da la sensación de que siempre todos los equipos abren un poco su trabajo con esto en cualquier caso básicamente han estado trabajando en las nuevas los nuevos propios que vamos a encontrar en las nuevas localizaciones que son las prisiones que ya hemos visto si habéis visto el último vídeo que subimos justo antes que éste hemos visto algunas de las imágenes o incluso el inside star citizen también algunos propios que vamos a encontrar en naves o en la zona de new babach como por ejemplo esas manzanas que comentamos esas piezas no para repartir zumos etcétera no todas esas cosas que vamos a ir encontrando aquí y allá además todo esto bueno pues dentro de new babach toda la nueva colección de alta tecnología no de high tech es esa nueva línea que vamos a tener y bueno básicamente han estado trabajando en todo pasamos ahora al equipo de calidad del cual bueno pues básicamente han estado trabajando en la cutlas red para probarla y en la ambilcarra para que nos llegue lo mejor posible aparte de todo esto están planeando a ver qué van a hacer el resto de año y a ver qué es lo que les trae así que bueno no dicen nada más pasamos ahora al equipo de diseño de sistemas el cual pues traen algunas cosas bastante interesantes para empezar consumibles para el trabajo de minería qué significa esto bueno pues seríamos capaces de activar un consumible que haría el trabajo de minería más fácil o serviría para corregir fallos durante el proceso que van a ser pues no lo sé pero podría ser no lo sé es hablando por decir sin sin a lo mejor te tomas un café y estás más espabilado lo cual te permite centrarte más y puedes cortar más y mejor bueno es un ejemplo muy malo no pero desde un nivel futurista pues a lo mejor es le inyectas algo al láser de minería para que esté sobre potenciado durante un momento y seas capaz de cortar más no a lo mejor eso tiene más sentido bueno pues esas cosas están trabajando en ello lo cual me parece bastante interesante porque le da ese ese toque de variedad y de cantidad de cosas que se pueden hacer con el tema de la minería pero es que esto que viene ahora me gusta mucho más que es están trabajando en la carga volátil qué significa esto bueno pues que tú llegas con tu nave extraes una cantidad de minerales nuevos y estos minerales tienen que ser llevados tan pronto como sea posible a una refinería o si no tienes el peligro no de que detone dentro de la nave me parece parece muy interesante esto añade ese lo que habíamos comentado al principio de este de este report que es básicamente el riesgo beneficio te arriesgas a reventar y a salir por los aires si no te das mucha prisa y bueno básicamente tienes que llevar esta carga del punto a al punto b lo antes posible y probablemente te paguen bastante por ello esto dicho así pues bueno pues puede ser bien te das te das prisa y puedes llegar pero claro si a esto le añadimos ese futuro que ya acabará llegando en el cual tu nave tiene desgaste tienes que mantener las piezas al día tienes que evitar problemas puede haber fallos de motor te pueden haber te pueden parar con una interdicción del punto a al punto b pues me parece que esto se van sumando pequeñas cositas que al final hacen de un gameplay bastante interesante bueno aparte de esto una parte muy interesante de algo que está por venir que están trabajando actualmente en ello es el tema de la gestión de recursos dentro de una nave de recursos cuales bueno pues básicamente energía calor escudos el uso del cpu etc básicamente esto puede ser dentro de una nave dentro de una estación o de incluso de una zona planetaria no para que todo esto para que bueno pues para empezar pues darle un sentido más realista a ese copiloto que puede hacer varias cosas pero sobre todo esto va a ser un trabajo crítico en las naves capitales o en las naves especialmente grandes e incluso sería una posibilidad sabotajear o sea crear un sabotaje expresado mal en algunos de los componentes que tendría en la nave y que bueno que la persona que esté al mando de todo esto necesite gestionarlo todo de una manera mejor bueno me parece muy interesante me parece un punto bastante bastante clave en el trabajo así que bueno pues este equipo el equipo de diseño de sistemas está dándole duro a un par de cositas que me gustan veremos a ver pasamos ahora el equipo de animación técnica pues bueno pues básicamente han arreglado bastantes bugs pequeñitos en cuanto al tema de la animación también han estado otro a echándole un cable a otros equipos bueno pues para implementar animaciones y sobre todo pues en el camarero el patrón del bar etcétera bueno no sé la importancia pero bueno hayan estado en él así que bueno pues pasamos al siguiente equipo el equipo de arte técnico básicamente han estado trabajando en mejorar una serie de herramientas para maya las cuales antiguamente pues que iban como por bloques y lo que han hecho ha sido desestructurarlas en pequeños componentes que son bueno pueden ser encadenados entre ellos básicamente esto les permite en cuanto por ejemplo algún esqueleto humano o un cuerpo humano ciertos movimientos y poder hacerlo porque de una manera más cómoda porque pueden mezclarlos con otros tipos de cuerpos esto es interesante sobre todo porque a largo plazo les permite desarrollar fácilmente más que de una manera muy compleja para razas alienígenas para fauna etcétera así que bueno bien también relacionado con maya lo que están buscando es a fin de bueno de obtenerlo a largo plazo es que una transición completa de un por ejemplo un cuerpo humano al motor y es que actualmente cuando lo hacen lo que son todas las articulaciones no se pasan perfectamente se pasaría en básicamente como las articulaciones más básicas esto claro genera un problema de tiempo tienen que desarrollarlo tienen que trabajar en ello etcétera pues básicamente lo que están haciendo es que se pase directamente cuando lo muevas de malla al motor se pasen todas esas juntas que se pasen todas esas articulaciones de una manera pues automática y nos van quedando ya solamente dos equipos vamos a hablar del equipo de user interfaces de la interfaz de usuario los cuales bueno pues han estado trabajando esencialmente en las pantallas que vamos a encontrar en new babbage así como en las que vamos a encontrar en las visiones cada una de ellas bueno pues con su funcionalidad y su look característico además de todo esto también se ha estado trabajando por ejemplo en la en cómo se ve el sistema de inner thoughts no lo que se llama cuando le das a la f y vas trabajando con el puntero de ratón también ese menú radial que aparece que para para qué bueno pues han hecho algunas mejoras para que podamos hacer algunas acciones de manera rápida por ejemplo encender una barra luminosa o algo así pues sin sin tener que recordar pues cuál sería la combinación de teclas algo más cómodo para el jugador además de eso el equipo de interfaz está empezando a usar esta tecnología de building blocks no sólo que su versión 3d lo cual bueno pues le va a permitir crear tres iconos 3d dentro de lo que son todas estas interfaces que vamos a trabajar que van a ser reusables que se van a ser fácilmente reestilizables y pues en definitiva bueno pues va a resultar bastante más llamativo mejor y más bonito para nosotros bueno pasamos por último ya que nuestro terminamos el equipo de efectos especiales el cual ha estado bueno pues sigue trabajando en los efectos relacionados con la tecnología planetaria v4 específicamente en la fuerza del viento esto incluye bueno pues una fuerza máxima por cada planeta y una mínima que va a variar dentro de todo eso sabemos que están trabajando también en el movimiento dentro de tormentas entonces bueno pues tu personaje no va a dar exactamente igual si tiene todo el viento de frente que se lo tiene de espaldas lo cual me parece un detalle muy interesante como muy realista y bueno pues están están en ello además de todo esto pues están añadiendo varios de estos efectos a distintos planetas del sistema stanton así que bueno ya no es algo que va a estar solo en new babach solo por ser new babach además de esto bueno pues han estado trabajando también en new babach en algunos sitios específicos como zonas de minería han estado trabajando en la cutlass red y por supuesto en la carrac y ahora bueno me están mirando algo en hacer algunas mejoras no en la entrada atmosférica usando pues un nuevo bueno básicamente unos nuevos gráficos no va a estar bastante bien y con esto bueno pues ya hemos terminado lo que es ese reporte mensual de enero para mi sorpresa bueno han hecho bastante más de lo que creía que iban a hacer o al menos eso han escrito aquí así que bueno ya está chicos pues espero que os haya gustado el vídeo como siempre ya sabéis si queréis estar al día de todas las noticias de star citizen pues suscribiros si no estáis suscritos si no también podéis echar un vistazo en nuestras redes sociales instagram facebook o twitter y que más bueno pues dejarnos un comentario un like y poquito más chicos se despide el ciudadano nobis nos vemos en el universo chao y y y y y y y y y